Todo esto es el WandaGate que no está en fin. Lo vamos a titular así el capítulo de hoy, porque justamente Mauro Icardi, por un lado, sigue posteando, pero a full, todo el tiempo, fotos de lo que fue. Pero se entera, pobre, lo que le está pasando. Es que es realmente el hazme reír. Como él dijo, ¿se acuerdan? El hazme reír. Me encanta su cámara de fotos. Tendría que decir, ¿qué hice yo para medir esto? No, bueno, se lo está haciendo él mismo, porque él sigue subiendo fotos. Ah, pero esa la subió él también. Sí, él está en meta a subir fotos. Salvo uno que... que le hizo borrar Wanda, que era lo que se veía a una de las nenas en una videollamada y esa la retiraron. Ah, esa no quería. Pero el resto está subiendo todas fotos de lo que fue la estadía, donde justamente se arreglaron por una semana. Mirá. Porque, bueno, por ahí te dice un ex tuyo, ¿no? Nos arreglamos, nos reconciliamos, ¿dónde? En las Maldivas. Claro que sí, me reconciliamos. ¿Cómo es la que fue a ver el partido? Yo creo que ella fue por eso. Claro. Y después, viste, vamos viendo. Bueno, lo vamos viendo es que Wanda está desde el lunes en la Argentina y, claro, sus seguidores salen a confrontarla porque le dicen, Wanda, blanqueá que te reconciliaste porque la otra cuenta ya está dándolo por hecho. ¿Qué los seguidores le exigen saber si está o no? ¿Qué les importa si se arregló? Es lo que digo yo. Bueno, pero si vamos a abrir la cajita de preguntas. Bueno, es ella que se está preguntando y contestando. Ah, bueno, sí. Sí. Ah, sí, todo su diálogo. Sí. A todo su, que tiene la cinta de cabeza. ¿Viste cómo dice Moria, tipo, se lo compra y se lo vende? Bueno, es ella, ¿entendés? Queriendo desmentir lo que dice el otro. Y, bueno, siempre este doble mensaje en cuentas donde él sube fotos de momentos súper íntimos compartidos de la pareja. Y ella hace este descargo que ahí vemos en imagen donde, repito, dice, porque estaría mintiendo de ser que se reconcilió, intenté porque creo que una relación de tantos años merecía otra oportunidad, pero no resultó. Mirá. Dando por tierra, entonces, como les decía, que desde el lunes está en Buenos Aires y echando por tierra estos rumores, o estas fotos, en realidad, que no son rumores, son fotos. La postura de él no la puedo entender. Es de amianto, no le entra una bala, porque ya por vergüenza, o sea, querete un poco. Es esto que está cuando salió a hacer el vivo diciendo, hazme reír. Bueno, él termina siendo el hazme reír. Bueno, aparte... Ya sabemos que si nos queremos arreglar con nuestra pareja, a Maldiva no tenemos que ir. Igual voy, él compro. Vos vas igual, sí, claro, ¿no? Te llamo un ex. Hola, nos arreglamos de más. Una semana nos arreglamos y después vamos a volver. Claro, después volvemos. Me pasó bárbaro y volvimos. No, pero más vale. Bueno, el tema es el siguiente, chicos, es que en paralelo, mientras Wanda llegó entre gallos y medianoche, así como perfil bajo, sin que nos diéramos cuenta más, nos dábamos cuenta por las historias que subía, estaba aquí en Argentina. Bueno, esta información que trasciende de la cuenta de Ángel de Brito y donde dice que los vieron juntos en Núñez es porque precisamente ahí es donde tiene el departamento Wanda, en el Chateau Libertador, que está ahí cerca de la cancha de River, y es donde se lo vio a Elegante, en este caso visitando la unidad... ¿Otro videoclip? Y ahora vamos a ver qué inventan, una campaña, un videoclip. Bueno, ustedes podrían... ¿Pero no se han arreglado también este chico con la mujer? No, yo dije que había habido un acertamiento, porque por lo menos después de la perimetral, después de las denuncias y todo esto, habemos acuerdos, ¿se acuerdan que lo contamos acá? Un acuerdo en dólares, ahora les voy a contar el presente de Tamara Báez. Finalmente, la restricción perimetral ya está sin efecto y el tema de Jamaica y la compensación económica se había solucionado. Eso facilitó que se fluyera un poco más el diálogo entre ellas. Lo cierto es que mientras todo eso sucedía, bueno, Wanda y Elegante aparentemente volvieron a verse y mientras ellas dos, la otra semana pasada, descreían de esa relación, acá con las pruebas de que Wanda tenía el acceso al country donde vivía Elegante y todo lo que viene pasando y ahora haberlo visto nuevamente en el edificio de Wanda, a mí me hace pensar que por lo menos hay algo entre ellos. ¿Una relación, un romance, una pareja súper estable? Yo creo que ella viene por negocios con Elegante. ¿Sí? Yo creo que lo va a terminar representando. ¿Lo va a terminar representando? Algo va a manejar. Bueno, y si nos faltaba un capítulo... ¿Faltan más? No. Sí, porque en el capítulo de hoy pasan muchas cosas. ¿No entró Roger? No. Es que ahora cuando te cuente dónde se muda... ¿Quién? Muchas celebridades de este ambiente artístico viven en este lugar donde se muda Tamara Baez. Lo habíamos comentado la semana pasada en exclusiva que estaban yendo a ver casa y ahora ya no solamente fueron a ver la casa sino que ya la chica se mudó. Tamara Baez vive, por ejemplo, Amalia Granata y vive, por ejemplo, Mónica Lavalle y Raúl Lavie. Así que imaginate que vamos a tener una fuente directa a vivo, porque así como hoy lo titulamos al capítulo de Wandagate, no tiene fin, esto te digo que a vivo vamos a tener información permanente. Pero sola, ¿no? Con el gante. Con Jamaica. Y bueno, ahí dejó... Claro, va a tener régimen de visita, va a ir a visitar a la nena y bueno, vamos a estar sabiendo minuto a minuto todo lo que sucede ahí. Imaginate el barrio San Carlos, todos chochos, ¿no? Porque ya se había hecho el cónclave en el Banco Provincia. ¿Se acuerdan? Porque no los querían de vecino y ahora van a parar ahí. Amo, entonces, que nosotros tengamos una fuente testigo. Yo creo que Mónica se tiene que instalar con la cama al lado de la ventana. Lo va a hacer. Yo creo que era la reunión de consorcio, ¿no? Ay, amo, amo, amo esos cónclaves que se van a armar en el barrio San Carlos. Ahora vamos a ver alguna de las imágenes justamente de lo que fue la mudanza de Tamara Baez. Entonces ya contenta porque por un lado pudo salir, como les contaba, de la propiedad que en su momento compartió con Elegante en el country del Banco Provincia de Morón y ahora entonces ya mudada directamente al barrio San Carlos donde va a estar, como te decía, con la nena, con Jamaica y ya pudo arreglar cuota alimentaria en dólares como para, digamos, de alguna manera que eso quede fijo y no se desactualice y después volverse a tener que poner de acuerdo con Elegante, ¿viste? Todo este tema burocrático de abogados. Bueno, ya lo dejaron saldado en dólares. No es el primer caso. Te voy a dar un ejemplo. Pampita con Vicuña lo tienen hecho en dólares. Ah, mirá. También hay una realidad. Es verdad lo que están diciendo acá que el valor de la propiedad muchas veces en los countries para abonar y para que no se desvalorice. El precio es en dólares. El precio es en dólares. Entonces, bueno, será que seguramente también tenga que ver con esto, pero insisto que muchos famosos, por ahí cuando ven que el otro tiene un gran poder adquisitivo, en vez de cerrar un porcentaje en pesos, directamente arreglan un monto fijo en dólares. El cilindro. Y como les contaba, bueno, Tamara Baez, entonces, se levantó la perimetral, en ese sentido, bien solucionado ese tema. Acuerdo económico y compensación y, bueno, por supuesto, mudarse a una casa. ¿Qué es ese guiso? No. No es muy San Carlos, chicos, esto. Todos esos son posteos que ella va haciendo. Ya cocinó, chicos. Bueno, por lo menos podemos decir que la cocina funciona porque pudo cocinar. ¿Te das cuenta? Claro. Y además... Ella tiene Photoshop ahí. Es enorme la casa y ella ya se hizo un cambio de look. Porque, ¿viste? Cuando uno cambia de casa, también te cambias el look. Bueno, sí, los vecinos están tan sorprendidos con este look tan disruptivo que tiene. Sí. ¿Dónde tiene? Y con el tuco ese debe haber sido fuerte también. Parte del pelo platinado y parte, bueno, en color más púrpura. Sí, tal cual. Así que ahí está la nueva vida, entonces, de Tamara Baez en el Country San Carlos, desde donde, insisto, tendremos siempre información de último momento. Exactamente. ¡Suscríbete al canal!